Después de horas. En mi país, yo soy de El Salvador. Es un país en Centroamérica que tiene una historia un poco trágica con respecto a los pueblos originarios. No tan diferente del resto de América Latina, pero nuestra identidad como pueblos originarios en 1933 hubo una gran masacre por parte de los gobiernos militares y prácticamente borran la historia de los pueblos originarios. Fue perseguido, se hace una gran revolución porque el indígena y el campesino en esa época no tenían ni dónde enterrar sus propios muertos, porque los terratenientes y los gobiernos militares eran dueños de todo. Entonces se levantan ellos en armas, en armas entre comillas, porque eran machete y así. Entonces se da esta gran masacre y a partir de ahí es como que hay un adormecimiento con respecto a nuestra identidad. Y nosotros como salvadoreños, hoy en día yo mismo no era consciente de ese indigenismo, porque de hecho en las escuelas tampoco hay una educación que nos diga a nosotros, ustedes vienen de aquí, se ve muy por encima. Yo creo que sabemos más de Carlos Marx que de nuestra historia indígena en El Salvador. Y a partir de que yo comienzo a viajar y comienzo a, sobre todo cuando me radico en México hace 13 años, comienzo a entender y un poco más ver toda esta cuestión del indigenismo, el orgullo, la identidad. Y ojo, es bien interesante porque México, trabajando en un lugar, a mí me corren de un lugar por tener la piel oscura y por tener cara de indio, eso fue lo que se me dijo a mí cuando me corren, ¿no? Hasta ese momento yo no sabía que las personas eran medidas por su color de piel o por su fenotipo. Y yo hoy en día, en su momento fue algo que me deprimió, yo pasé, no sé, tres meses quizás construyéndome, pero hoy en día yo lo veo como una llamarada, como una llama que se encendió en mí, y a raíz de ahí comienzo yo a indagar y a buscar en este indigenismo que yo lo tengo muy presente. Me hice un estudio de ADN, un examen, el cual sale 70% indígena, ¿no? Y a tratar de entender y también comienzo a viajar en México, dentro del Salvador, Guatemala, y a hacer un recorrido sobre esa parte indígena, ¿no? A buscar esos textiles, a buscar esas cosas. Me voy a los pequeños pueblos del Salvador, también comienzo a trabajar con artesanos del Salvador, comienzo a conectar todo lo que en México estaba mucho más presente en esta cuestión, a conectarlo con el Salvador y ayudarme de los artesanos que aún quedan en el Salvador, pero que está, no sé, si no se hace algo se va a perder, y me da como una impotencia, aunque trate yo de mostrarlo en los videos, aunque trate yo de vestirme con las prendas tradicionales, es como que estuviera yo yendo en contra de todo, ¿no? Y de hecho, nuestra lengua materna, que es nahuatl, que es una mezcla del nahuatl de México, del centro de México, está a punto de perderse, y no se está haciendo lo necesario para resguardar toda esta identidad cultural. Yo vengo de un, es como una metamorfosis, ¿no? Porque vengo de estar en Latin American Idol, de ser, me metió a mí en la cabeza que era el hilo ídolo pop de América Latina. Hoy en día soy completamente distinto a eso, pero es a través de ese despertar. Y entendí que la música podría abrir la mente de aquellas personas que en algún momento se sintieron quizá humilladas o discriminadas y empoderadas a las personas. A través de que yo comienzo a trabajar este proyecto de Cipota Morena, comienzo a compartirlo en redes sociales, y la gente me comienza a compartir sus historias, cosas que les pasaron cuando estaban pequeños y hoy de adultos también. Por esa razón, yo grabo ocho cortos que son esas historias más populares, dentro de los dichos más populares en El Salvador, en América Latina y en México están presentes también, como la culpa no la tiene el indio, sino aquel que lo hace con padre. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Bueno, nunca le voy a dar a un indio la oportunidad de estar a mi nivel, nunca lo voy a hacer mi compadre porque se la va a regar, por su ignorancia o por ser indio, ¿no? Entonces estos dichos se dicen a la litera, tanto en México como en El Salvador y en toda América Latina. Otra de esas historias, una seguidora mía me dice, cuando yo estaba pequeña, mientras mi madre me peinaba, me decía, estudie, hija, prepárese para que el día de mañana sea autosuficiente. Pero al mismo tiempo que le trenzaba el pelo, le decía, ¿por qué me saliste tan morenita? Le decía a la niña. Ella creció con el complejo de ser morena, y dice que iba a la escuela y se empapaba de talco su cara. Entonces, esta historia enlaza todos estos pasares, ¿no? Estas historias reales las enlazan en una historia real también que me comparte mi amigo nicaragüense Noetín Oco, que es coproductor y coautor del tema. Y me comparte esta historia de una niña de ocho años que su madre la encuentra bañándose con cloro. Al encontrarla, su madre le dice que ella quería ser más blanca porque a la gente blanca la trataban mejor. Entonces, ¿qué tan equivocada estaba esta niña? Entonces, ahí comenzamos a abordar la temática y decirle a este niño, a esta niña, que ser moreno también es bonito, que es como el chocolate de sabroso, ¿no? Que es como la tierra fértil, ¿no? Y comenzamos a hacer este tipo de frases para que este niño y esta niña se sientan, abracen ese color de piel y se sientan empoderados, ¿no? Y que nadie venga a decirle que son menos o que son menos bonitos, que son feos o que no valen la pena, ¿no? Que saquen ese chip que está ahí en la cabeza. Para el que no sepa, en mi país, cipote quiere decir niño. Y es una mezcla de nahuac y una mezcla de español que se españolizó el tema, ¿no? Entonces, hoy en día, nuestros niños les decimos cipote. Cipote para niña y cipote para niños. Creo que es una fiesta, es una celebración, es una reivindicación. Es decir, yo me siento indígena, yo tengo sangre indígena, soy mestizo. ¿Con qué parte me siento más identificado? Bueno, me siento más identificado con la parte española, con la parte indígena. Pero al final es una fiesta, es una algarabía. Es decir, sí, es como un reconocimiento a ese indigenismo que ha estado por ahí apagado. Entonces, es como esa llama. Entonces, esa llama es una fiesta. Y por eso me he acompañado del ballet folclórico de Panchimalco, de Salvador, que es un pequeño pueblo donde todavía quedan pequeñas, pequeñas cosas del indigenismo, ¿no? Y donde está presente. Y donde trato de usar todos los trajes tradicionales del país. Yo creo que ni el mismo salvadoreño sabe de dónde son y no reconoce toda esta parte. Entonces, a través de la música quiero decir, esto es una fiesta. Yo me reconecté con este indigenismo. Por eso lo hemos hecho de esta manera, con música alegre, pero con las frases bastante fuertes, pero al mismo tiempo celebrando. Es como una reconexión. Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer conciencia de esta parte de la identidad. Hay que cambiar estos paradigmas. En el caso, por ejemplo, de ahorita que he estado yo empapándome con esto del movimiento Poder Prieto, del cual está Maya Zapata, está Tenocho Huerta, está Ya Listo Aparicio, y me he incorporado a este movimiento. Entiendo yo de qué se trata la situación. Y dicen ellos lo que cuesta en México abrirse paso cuando tienes la piel morena. Y un gran ejemplo fue Yalitza Aparicio, la cantidad de insultos que recibió en redes sociales cuando apareció en la revista Vox. Y no estamos lejos. En América Latina se ve lo mismo. En El Salvador, la televisión salvadoreña está llena de pura gente. blanca, ojos claros, ojos azules, y que no representan el 90% de la población. Y ojo, no es una cosa en contra del blanco, sino abrazar ese color de piel y decir también es bonito. También la identidad es bonita. Es ponerla ahí también, no esconderla. Pues mira, estoy ahorita esperando la Feria de las Culturas, de las Hermanas Culturas en México. Por la pandemia estaba todo esto paralizado. Estoy esperando esto. Y que se abran las fechas en México y poder trabajar en conjunto con, si se pudiera, conectarme con las organizaciones que trabajan en estos temas de la identidad. También sería bonito mostrar esta identidad de Centroamérica, ¿no? Y buscar en los festivales de Centroamérica. También estoy esperando esto, las fechas. Y seguir trabajando y empapándome de la identidad y yendo mucho más profundo. También estoy tomando clases de todo tipo. Estoy empapándome porque yo soy una persona que me reconecté hace, ¿qué? Hace cinco años con esto, ¿no? Que fue un despertar. Entonces, y ya tengo 40 años. Entonces, es como que se me pasó el tiempo y ahorita estoy como tratando de consumir todo esto. Y ahí voy. Es mucho trabajo, pero cada vez que yo tengo un acercamiento con esta parte, ahorita que estoy, por ejemplo, aquí en Perú, en Cusco, si es que cuando vas a una zona arqueológica, cuando visitas los pueblos y cuando te das cuenta de la conexión que hay con la tierra, con el sentir, con la tradición, con los artesanos, la manera en la que trabajan la tusa de maíz, los textiles, te emocionas realmente. Y yo estoy conectado y espero seguir haciendo cosas que aporten a esta identidad, no solo de El Salvador, sino de una América Latina que tiene esa misma raíz.